¡Bienvenido! ¡Candidato a presidencial! ¡Javier Mertucci! ¡Lo sentimos privilegiados! De que ya esté acá Mariela, privilegiado de tenerlo acá. La gente está emocionada. Vamos a dar comienzo. Tenemos una esperanza, de verdad que sí. Que ha sido alegría. La gente, creo que casi nos tuvo que hacer convocatoria. Vamos a dar comienzo, va a ser una actividad de interacción con los integrantes del presidio. Y sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a Valentín Ramírez, empresario, productor agrícola. Bienvenido, Valentín. Gracias. 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 Gracias.